Al sur de la Amazonía colombiana, aquí en nuestro departamento putumayo, han existido muchas riquezas que se han desprendido de sus extensos y frondosos bosques y de las comunidades indígenas que lo habitan, quienes desde épocas ancestrales han cuidado lo que la Pachamama les ha entregado para vivir. Una de las tantas riquezas en esta zona es el caucho natural. La demanda de la goma en países británicos, peruanos, entre otros extranjeros, hicieron que se desplazaran a las selvas colombianas para explotar este territorio sagrado y llevarse esta sustancia arrebatando lo que los pueblos milenarios habían protegido. Paraíso del Diablo es una puesta en escena de la lucha que vivieron las comunidades indígenas por defender, no solo sus culturas, sino también las riquezas naturales que guarda la Pachamama en todo su territorio. tierras que fueron nuestras, fronteras que a nadie sirven, porque yo soy tierra y pertenezco a ella, porque soy conde, porque soy parina, tierras que fue conde, porque soy nina, porque soy cocon, porque soy captos, porque soy llareta, porque soy viento del color del frío. Verencia que nada quede Por eso lloro Y cuando el indio llora, lloro la tierra Raza Y cuando el indio lloro 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 Y cuando el indio lloro